No hay forma, no podemos ganarle. En fin, le echo de ir porque, a ver si hablando con él, puedo convencerle para que se quede un poquito en paz. Porque como un muy tonto... Abre el gobernador, y ya conlleva. ¿Qué pase, Viriato? ¿Qué pase, Viriato? Viriato, Viriato. Sí, por cierto. A ver, Roma está dispuesta, si tú nos das la paz, Roma está dispuesta a entregarte un millón de esos tercios. Valóralo. Te lo repito, Viriato. Si tú nos das la paz, nosotros damos algo por algo, quid pro quo, don't guess. Nosotros te damos un millón de esos tercios, y tú nos das la paz. ¿Lo has entendido? Sí, Viriato. Explica mi esta foto. Miguel, explica mi esta foto. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo, cómo, cómo podría, cómo podría explicar? Te voy a poner un ejemplo, porque como eres bárbaro, pues, a ver, tú, dame, dame algo, tú me das algo. Mi primo. Vale, vale, el cojín. Y yo ahora, te doy, pues, las espadas. Venga, dale las espadas. ¡Cobentador! Dale las espadas, venga. Bueno. Y ahora ya, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Fui propósito. ¿Puedo sume las fotos, por favor? Es que, no te creas que me queda claro, ¿eh? Aquí queda la foto. Sí, me aburría. Vale, yo te entiendo lo que pasa, que no se me queda, se me olvida rápido. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a repetir, vamos a repetir lo claro. A ver, tú me das una cosita, una jarra, venga, tú me das la jarra y yo te doy un cosita. Sí, di la cosita. Venga, mi mujer, venga. ¡Pero, peliño! Tira para allá. ¿Pero qué tal para que se termine eso? Sí, y luego tenemos que vestirnos, no sé, lo que nos diga la taja que termina. Ahora ya sí, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, Viriato, que no entiendas una cosa tan sencilla? A ver, yo te decía que Roma, Roma está dispuesta a entregarte un millón de sustentos con tal de que tú nos dé la paz. Bueno, pues el dinero, yo te doy el dinero. No, 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 no. Ahora entenderás, tranquilo.